Ok, esto es Top 10 Hechiceros que le ganan a Tsukuna, de Stroke, a darle. Tsukuna, el hechicero más fuerte de la historia y el villano principal de Jujutsu Kaisen, que con sus habilidades de las maldiciones ha sembrado el caos en este universo, siendo que ni siquiera el hechicero más fuerte de la actualidad, Satoru Goyo consiguió ganarle y terminó convertir... Cualquier otro artista, voy a dejar en claro el nivel de poder de mi villano para que de esa manera podamos trabajar en una línea clara y que sepan que es una batalla justa. ¡Gege! ¡Ese es más fuerte! ¿Por qué? ¡Ja, ja! Ahora, ahora, déjame pensar por qué. ¡Ja, ja, ja! ¡Puede cambiar de elementos! ¡Sí, cool! Y ahora, puede invocar a estas bestias milenarias mágicas. ¡Sí, sí! Y ahora, ahora, ahora puede, puede, este, tiene más brazos y puede hacer que no le afecte los expansiones de dominio. Buenísimo. ¡Es que es muy fuerte! Me encanta la pelea contra su cuna, por cierto, soy muy fan de Jutsu Kaisen. Es mal de parte de los protagonistas para conseguir ganarle, sin embargo, en este video estaremos viendo a 10 hechiceros que por sí solos consiguen rivalizar contra su cuna e incluso ganarle fácilmente. ¡Wow! Quien nos da la bienvenida a Top es un personaje legendario y ya considerado de culto, la bruja del 71, quien es una maldición que se encuentra metida en el cuerpo de Doña Clotilde y pudo manipular a los habitantes de la vecindad durante años, haciéndolos creer que es simplemente una señora que vive en esa zona. No eres mexicano si no haces al menos una referencia al Chavo del Ocho, supongo. Mientras en su base secreta planifica sus hechizos y conjuros para enamorar al Seu Madruga, siendo su más reciente expansión de dominio la vez en la que pudo traer cosas del futuro como un smartphone, un aire acondicionado, una televisión y un refrigerador y... ¡Way! ¿What? ¿Eso pasó? ¡Holy fuck! Inteligente a los años 70's, además de poseer un perro llamado Satanás, que tiene una maldición del mismísimo demonio de... Hay que ser completamente honestos, tener un perro llamado Satanás no ayudó al hecho de que no la consideras una bruja. ...troz suyo, consiguiendo asustar al Eugenio del Ocho y hacer que se lo piense dos veces antes de enfrentarla. Lástima que... A ver... Es que tampoco le va a vencer a Miku, especialmente ahora que ha aumentado su poder con su forma brasileña. Es una batalla perdida. Poca gente sabe que Fernán el crack en sus inicios era uno de los mayores controladores de la magia con su mana interna, siendo un hechicero que aprendió los trucos para perfeccionar sus habilidades y control del fuego, y teniendo una caja que puede transformar objetos, además de ser un manipulador de la realidad, por lo que si Itadori hubiera llamado a Fernán para que lo ayude en su batalla definitiva, hubiéramos tenido un duelo verdaderamente reñido, donde Fernán y su cuna sacarían a relucir todas sus habilidades, y a menos que aparezca Fernán el fail, éste terminaría ganándole al hechicero más poderoso de la historia, gracias a su super velocidad que le permitiría esquivar la expansión de dominio. A ver, tampoco podemos culpar a Fernán de no enfrentar a su cuna, estaba demasiado ocupado volviéndose marido y mujer. Espero que le esté yendo bastante bien. Justo, justo, justo lo atrapó en el momento en el que se iba a casar. Bueno, bueno, se entiende. Ya está casada, sí, sí, sí. No les voy a mentir, de hecho esta canción tiene bastante sentido. El meme de Mr. Increíble Perturbado es una de las mierdas más locas que le ha pasado a internet. Especialmente porque tuvo su propia polémica, el Incredible Gates, algo así. Porque la gente lo empezó a utilizar para postear gore en YouTube. En una era donde la brujería está prohibida y hasta pueden matarte por eso, se crea un submundo ilegal de brujos que se dedican a traficar con sus conjuros y hechizos. Esto le pasó al hechicero Walter el Blanco, quien fue diagnosticado con una letra. ¿Qué es la ciencia si no magia con números? Múltiples familias, enfrentándose a las mentes maestras del mundo de la brujería en el camino para consagrar su imperio, hasta ser descubierto por su cuñado el Sir Hank, quien trabajaba en la caballería. Hay un hechicero que decide aparecerse todos los octubres para sembrar el caos dentro de su universo en Halloween, conocido como Merasmus, el cual si bien es buleado constantemente por el Soldier, al momento de alcanzar el 100% de su poder con su libro de hechizos se vuelve completamente imparable, pudiendo lanzar bombas, teletransportarse, alterar la realidad modificando cosas como la gravedad, ocultarse en objetos y una resistencia abismal al daño físico, resistiendo disparos y misiles como si nada, y la que es su habilidad estrella, expansión de dominio, tregua temporal, ahora los equipos no pueden atacarse hasta que Merasmus se vaya, pudiendo hacer que una partida de 10 minutos termine durando como una hora y con la peculiaridad de que siempre termina volviendo de la muerte, por lo que en un hipotético combate... Es cierto, ¿alguien intentó dispararle a su cuna? ¿Alguien probó eso? Aparecieron el ejército gringo, que eso no llegó a ningún lado, por cierto, tomando Japón, pero realmente nadie se animó a dispararle a nadie. Entre su cuna y el hechicero Negrasmus, veríamos constantemente los power-ups sacados de la nada y las treguas... O sea, tú dices, no creo que funcione, Leo, es muy poderoso. Ya, pero hasta que no lo intenten, quizás se hubiera solucionado el problema muchísimo más fácil, si en lugar de un púrpura tremendo bien metido en la cara, Goyo hubiera aprendido a utilizar un rifle de francotirador. Técnica armamentística, plomazo en la frente. Temporales que harían que la batalla dure como 100 años y 2 meses hasta que veamos a un ganador. En el universo de Shureka hay una gran cantidad de criaturas mágicas y per... Se supone que las armas si no tienen maldición no hacen daño. Ok, hace que Goyo... Goyo hace que fluya un poco su energía sobre el arma y ya está. Pueden crear armas mágicas. Varios personajes utilizan armas cuerpo a cuerpo mágicas, porque ninguno hace un arma mágica a distancia. Está el tipo que lanza su sangre, pero... ¿Sabes qué? Sí, coño, ¿por qué? Hay una tipa que usaba armas, ¿no? Sí, había una hechicera, la hermana de Mackie usaba armas. Personajes místicos, sin embargo, quien nos reúne aquí es el... Pero tuvo la desgracia de ser un personaje secundario que no le importaba ni lo más mínimo a Gege, así que... Hechicero Merlin, el cual siendo ya un profesor de magia ha retirado cuenta con una gran experiencia en combates a distancia con sus devastadores hechizos, pudiendo comunicarse a través del cosmos, hacer cambios de cuerpos, manifestar visiones, teletransportarse a sí mismo, como a su vez teletransportar a sus oponentes a Bolivia, convirtiéndose en el hechicero con más SWAT de la historia, y uno con el que su cuna debería tener cuidado. Es una de las hechiceras más poderosas de la historia, contando con una energía de mana de más de 3.000 millones, que le permite ejecutar hechizos sobrenaturales sin explicación para el ojo humano, consiguiendo sobrevivir a una piscina llena de pirañas sin daño alguno, sobrevivir a un Killing Game sin hacer nada, o conseguir escapar de la isla de Jeffrey Epstein, consagrándola como... Misión imposible. ...una hechicera formidable. Existe un final alternativo de Jujutsu Kaisen, que Degge estaba planeando, pero que sin embargo no lo dejaron hacerlo porque era demasiado edil y traumaría a múltiples generaciones. Este trataba de Keitador y se estaría enfrentando a su cuna en una batalla sin fin, donde todas las habilidades de nuestro gallo no le hacen ningún daño porque su cuna cada vez se saca un power-up nuevo y ya había matado a todo el cast de... Porque es el hechicero más fuerte de la historia. Te dice Degge. Jujutsu Kaisen, en eso Itadori decide utilizar una técnica que jamás pensó que debería usar. Expansión de dominio, Novara comiendo sandía, la cual era la hechicera más poderosa del universo y con su elevado nivel de poder provoca una explosión multiplaneta. Al final no estaba tan lejos de la verdad. Pues sí, Novara terminó salvando el día. Daría que acaba con todos, consiguiendo derrotar a su cuna y el shinket diverso como colateral para posteriormente comerse los restos de este hechicero. Cientos de años pasan de este acontecimiento y en un escenario post-apocalíptico lo único que terminan encontrando es el peluche de Novara comiendo sandía completamente seria. Dios, me imagino que pase exactamente eso, pero en lugar de quedar un peluche de Novara, lo último que queda de nosotros es una copia de Joker 2. Los alien, lo ven, lo encuentran, logran reproducirlo y dicen, por el amor de Dios, qué suerte que se murieron. Si este es su nivel, le han hecho el favor, el Cosmo un favor. Gracias. Buenas tardes. El Doctor Sexo, el hechicero de grado especial más poderoso de todos, pudiendo manipular la magia del sexo a la perfección gracias a su maestro Big Floppa, que le permite realizar una gran cantidad de hechizos, y que sale de fiesta los fines de semana a mamar culo y pistear con Dormannu, inclusive teniendo la habilidad de volver el tiempo atrás y de ver múltiples futuros alternativos hasta encontrar el que lo hará ganar, pudiendo derrotar no solo a su cuna, sino que a todo el Jujutsu verso gracias a su elevado poder. Existe un mago que es temido por todos los hechiceros del universo del que nadie sabe su identidad, el mago enmascarado, un mago... ¡Es verdad! ...que decidió meterse dentro del mundo de la magia para destruirlos desde dentro, aprendiendo... Ese tipo era un god, no he perdido su programa, maldita sea, era bastante bueno. Todos los trucos existentes para posteriormente... ¡Chrys Angel se la come! ...es mentirlos, explicando que la magia realmente no existe a sus espectadores, por lo que en un duelo entre su cuna contra el mago enmascarado, este con... ¡Coño de la madre! Sí, podría simplemente descifrar todos y cada uno de los trucos de su cuna, dejando en claro que eso te lo sacaste de la manga. ¡Gege está detrás del guión! ¡Ay, Dios! ...seguiría a aprender todas sus técnicas y expansiones de dominio, y lo terminaría dejando como un farsante frente... ¡Sí! ¡Coño! ¡Desbloqueaste un recuerdo muy bonito de mi infancia! ¡Gracias! De a todos los que alguna vez lo consideraron el hechicero más poderoso de la historia al explicar el funcionamiento de sus trucos. No, de hecho, me lo imagino sentándose con... con este su cuna y explicándole las inconsistencias en la trama de Jujutsu Kaisen, ¿sabes? Explicándole cada agujero de guión, explicándole cada trama desperdiciada y por qué las cosas no funcionan como funcionan. ¡Oh, no! ¡Mi archienemigo, la lógica! Cuando tienes ojos raros y de hechicero, a veces ves cosas que son reales y otras veces cosas... El número uno, a pesar de todo lo que hemos visto en este top, esta posición sólo puede ocuparla una persona, el pato Lucas hechicero, con sus poderes, sus grandes poderes, el verdadero hechicero más poderoso de todos los tiempos, quien ha estado durante millones de años buscando un digno oponente alrededor de todo el universo para poder darle un sentido a su vida que se ha vuelto monótona, sin embargo sus oponentes nunca consiguen hacerle nada, por más que le lancen con los cuatro elementos el hechicero ni se inmuta, y cuenta con la expansión de dominio del fuego sagrado, donde lanza a su oponente al eterno sufrimiento dentro de las llamas del insaciable GOR, gana... GORN! ...dose el respeto de todo su mundo, por lo que si el hechicero decidiera ir al mundo de Jujutsu Kaisen para enfrentar a su cuna, por más que éste le aplicara su expansión de dominio o se comiera mil dedos para aumentar su poder el hechicero ni se inmutaría y terminaría ganándole sin mucha dificultad. Ninguna mentira ha sido dicha. Ninguna mentira ha sido dicha, no manchen las divinas palabras de este hombre, eh. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Honestamente, honestamente, pensé que en alguno de los puestos iba a estar tu ex. Ahí va. Porque la forma en la cual te hizo creer que realmente te amaba, uff, eso es magia pura, hermano. Eso es el arte de la ilusión llevado a su máximo esplendor. Prueba. Prueba. Tu padre diciendo que volvería. Qué gran mago. Increíble mago. Me ves y ahora no. Todavía sigues intentando esquifrar el secreto para romper el hechizo de los cigarrillos, eh. Es un desafío todo este tiempo. Completa maravilla. Absoluta maravilla. Estoy jodidamente de acuerdo con todo este video, eh. Su cuna la tiene muy difícil contra verdaderos y auténticos magos. Pero bueno. Bueno. Teníamos que conformarnos con Hitador y nuestro gallo. No había de más. Me encantaba como cada capítulo de Jujutsu Kaisin era este personaje es muy fuerte. Es más fuerte. Lo vencieron de un golpe. Hola, perrito penchoncho. Gracias por enseñarme el arte del WH40K. Fernanda Chumner. Sukuna lo vencieron de un golpe. Este otro personaje es más fuerte. Es muy fuerte. Sukuna lo vencieron de un golpe. Por un momento creí que quizás el final si fuera Sukuna ganando, eh. Te juro que en serio me llegué a a imaginar que Gege tendría los huevos de hacer algo así. Pero bueno. Aún así me gustó bastante Jujutsu Kaisin. Ya lo he dicho. Toda la pelea contra Sukuna me parece judíamente entretenida. Es absurdo cine. Qué bien hecho está maldita sea. En lo que va siendo el arte de la entretención. Por lo que no me quejo. Yo no me quejo. Pero eh. No lo dejaron. Bueno. Tengo entendido que el final de Jujutsu Kaisin no es el final que quería el propio Gege porque tenía que rushar un poco las cosas. Tenía ya una fecha al límite hasta donde podía entregar el manga. Se había enfermado por lo que tuvo que saltarse un montón de detalles del mismo para poder alcanzar las fechas y todo lo demás. Creo que le sacaron el apéndice o algo así. Lo cual lo que me parece curioso es el hecho de que en lugar de poner aprovechar ahora mismo el tiempo para intentar ya sabes cerrar algunos agujeros de guión sobre Jujutsu Kaisen o darnos alguna pista de lo que va a ser la segunda parte porque obviamente va a haber una segunda parte el final de Jujutsu Kaisen es muy continuará hermanos de hecho parece el salto del capítulo a otro pero ahí va. pero en la actualidad está demasiado ocupada diciendo oigan oigan este personaje recuerda que fue mencionado una vez sí aquí está déjame hablarte todo lo necesario sobre este personaje que nunca apareció en la serie pero fue mencionado en una ocasión déjame explicarte por qué Uraume es técnicamente trans ok dentro de problemas de Jujutsu go 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 sí ok bueno como quieras Stroke si crees que estoy haciendo más luces en tu material escríbeme bro y lo borro sin pelo ni nada al instante